Vamos a arrancar con el primer contenido que tenemos para el día de hoy y esto lamentablemente es algo que ha pasado aquí en el barrio Ciudad de Nieva. Mucha gente que vea estas imágenes se va a dar cuenta, pero es una camioneta que lamentablemente está estacionada en una senda peatonal. Les mandamos saludos a los vecinos que nos han mandado estas imágenes. Sobre la senda peatonal del barrio Ciudad de Nieva, está precisamente en la unión de dos supermercados, que son muy conocidos, muy concurridos, exactamente, sobre la avenida Carrillo. Así que a tener mucho cuidado. Esto es un ejemplo de algo que se ha dado, de un caso particular, pero que lamentablemente, Flor, como siempre decimos, se da en todos los barrios y en todas las avenidas y en todas las calles de aquí, de San Salvador de Jujuy. Sí, es verdad. Claramente no hay respeto a la hora de estacionar, así que nada, entender que si no se puede, no se puede, hay que seguir dando vueltas, seguir buscando, porque esa es una senda peatonal. Tal cual, hasta conseguir estacionamiento en el lugar que esté habilitado para tal fin. Me parece una obviedad, pero pues no, señora, no es una obviedad. Así es. Y ahí está una familia desesperada buscando a Rocco, este perrito que se ha perdido en el barrio Alto Comedero, en la quinta hectárea. Así que, por favor, están buscando a Rocco. Además, hay algo fundamental y espectacular, que Rocco tiene una remerita verde, ¿no? Con lo cual... Esa fue la última foto, digamos, con la que se lo vio, teóricamente. Me parece que sí. Bien. Así que... Sector B5, barrio Alto Comedero. Gracias. Sector B5, yo dije mal, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Sector B5 del barrio Alto Comedero. Así que, por favor, ayudemos a que Rocco vuelva a su casa, a su familia. Imagínate el frío que debe estar pasando, pobrecito. Mi vida. Bueno, ojalá, ojalá que se lo pueda encontrar. Y como siempre decimos, también reforzar el hecho de que, en caso de que se encuentre la mascota, que nos avisen, ¿no? Para, a su vez, nosotros también comunicarlo, informarlo y llevar la tranquilidad, por supuesto, de que esta mascota ha vuelto con su familia. Claro que sí. Bueno, estamos por hoy, así que le pedimos a la gente que nos agende en 388-500-7777. Son nuestras líneas telefónicas. Ese es el WhatsApp de las noticias. Gracias.